¡Gracias! Tu me enseñaste el paraíso Mil cosas nuevas, lo distinto Por ti volví a creer Recuperé la fe que había perdido Se desbordaba la pasión Sentí que amar tenía sentido Que mi vida era contigo No sé, decías tanto bien Que fui distinto, fui la piel Que nunca te fui fiel Ya ves, en todo fuiste un trapejo La dueña de mi corazón La reina, la más bella La perfecta creación Especialista en seducción Inigualdad de tu pasión La que no se despierta La que tiene aplauso en el amor Tanto tiempo Y aún te pienso Ahora te siento En cada abrazo, en cada beso En todo fuiste la mejor La dueña de mi corazón Busqué maestra hasta cuando me dijiste Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!